Vamos a cambiar el aspecto actual de nuestro navegador Chrome a la nueva o al nuevo Material Temp. Además, un tutorial que vamos a tardar 30 segundos en realizarlo. Vamos con la intro y comenzamos. No nos va a llevar mucho tiempo. Lo primero que necesitamos es abrir una nueva pestaña en Chrome y vais a pegar esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla. De todas formas, en la descripción os voy a dejar toda la información para que podáis hacer esto de una forma mucho más pausada, tranquila y tras ver cómo queda. Primero vemos el vídeo y luego lo hacemos. Una vez que hayas pegado esto, le vas a dar a Enter. Vamos a ir aquí y nos va a salir un menú. Un menú oculto. Bien, este menú, para el que no lo sepa, nos permite modificar ciertos parámetros del navegador Chrome. En este caso, nos vamos a ir a lo que está señalado en amarillo. Chrome Modern Design. Le vamos a dar este aspecto moderno, este Material Temp, de una forma muy sencilla. Pero atención, si no te funciona la primera, no te preocupes porque a lo mejor al segundo o tercer intento ya automáticamente se aplica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues como ves, donde pone lo que te he comentado, Chrome Modern Design, vamos a darle a Enable. ¿Vale? Vamos a habilitarlo. Una vez le hayamos dado, nos va a aparecer la opción de Relounce Now. Le vamos a dar y debería de funcionar. Que no, no te preocupes. Dale a Default, dale a Disable. En teoría debería de, si no a la segunda o la tercera, ya incorporar este nuevo aspecto. Una vez que lo hayas cambiado, como ves, queda súper, súper bien bonito. Vas a ir a diferentes páginas web y se va a colorear toda la parte de arriba con el color principal de ese servicio. Ya sea una página web tipo Android Ayuda, ya sea YouTube, ya sea ADSL Zone, ya sea tu página donde lees tus mangas o lo que sea. La verdad es que queda todo mucho más bonito. Como habéis visto, la barra ahora es más redondeada. Los botones son un poquito más pequeñitos, pero también tienen, digamos, un contraste mayor y mejor. Bueno, que puedes, de alguna forma, disfrutar ya de esta característica, como ves, con unos pequeños pasos. Y hasta aquí este tutorial, como ves, no nos ha llevado nada de tiempo. Vamos a tratar muy poquito en darle este Modern Design, este Material Theme a nuestro navegador Chrome. Y poco a poco entiendo que los señores y señoras de Google irán aplicando esta serie de cambios a las diferentes aplicaciones y servicios que tienen. Si no te gusta, ya sabes, lo deshabilitas y vuelves a la interfaz anterior y aquí no ha pasado nada. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que le puedes dar al like y dejarme tu opinión en los comentarios. Suscribirte para no perderte nada y nos vemos en próximos vídeos aquí en Android Ayuda porque soy QuitaGafas y prometo hacerlo. Chao. Chao.